...de información solicitado por la asambleísta Silvia Salgado. Gracias, Presidenta. Compañeras y compañeros asambleístas. Compañeras, respecto de lo que inició informando la Presidenta de la Comisión de Justicia respecto de deslindar cualquier intervención o cualquier articulación de la reforma de esta ley con lo que en la ciudadanía es motivo de preocupación. Permítame hacer mía la preocupación. En el país hay un solo caso de sentencia ejecutoriada y un laudo arbitral. Y se refiere de manera concreta al caso Chevron. En el laudo arbitral en contra del país emitido por la AIA, entre otras cosas, se pide desconocer la sentencia en contra de la empresa Chevron. Sentencia que fue ratificada por la Corte Nacional, por la Corte Constitucional. Al momento, señoras y señores asambleístas, no existe norma jurídica vigente en el país que le permita al gobierno cumplir con esta sentencia de la AIA. No existe. Entonces, en este proyecto de ley, en el capítulo sexto, respecto al recurso de revisión, se establece justamente proceder contra sentencias ejecutoriadas y establece inclusive un plazo para interponer de hasta 10 años. Lastimosamente, hay una coincidencia. La sentencia en el caso Chevron fue emitida en el año 2012. En la mayoría de países, estos recursos de revisión establecen tiempos máximos que revisadas las normativas va hasta 5 años. Si se establece 10 años, de hecho, existe la preocupación, que lo hago mía, que pongo también a consideración de ustedes, en función de defender los derechos de ciudadanos amazónicos, de ciudadanos ecuatorianos, de seres humanos afectados que acudieron a la justicia en la defensa de sus derechos. 2012 fue la sentencia. Si han pasado 5 años, sería 2017 que este recurso de revisión no podría ser aplicado. Pero si estamos ampliando a 10 años, si estamos ampliando a 10 años hasta el 2022 o 23, podría inclusive pedirse revisión. Una sentencia que se dé en este año podría tener recurso de revisión hasta el año 2028. Finalmente, señora Presidenta, y a través suyo, la Presidenta de la Comisión de Justicia, yo realmente no puedo, jamás dudaría de la intencionalidad de hacer esta norma para favorecer a una transnacional. No creo que sea el caso, pero simplemente advertimos esta situación, porque la causal que están estableciendo en esta norma precisamente coincide con la situación que tiene el país, el Estado ecuatoriano en el caso Chevron, porque dice que una de las causales para aplicar el recurso de revisión es existir sentencia o laudo de una corte o tribunal internacional en el que se haya declarado responsabilidad internacional del Estado como consecuencia de una sentencia ejecutoriada. Esta es, al menos, la gran coincidencia que esperamos no sea precisamente la intencionalidad de esta reforma, pero que es importante ponerlo como elemento de debate cuando está de por medio una situación del Estado ecuatoriano, de la vida de ecuatorianos y una demanda antes que cualquier tema de politización de derechos humanos de la gente y de derechos, en este caso particular, de los amazónicos. Muchísimas gracias.